¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de cocina casera y fácil. Espero que os haya gustado y hayáis practicado con el vídeo del otro día de las croquetas. Seguro que han salido riquísimas. Si le echáis más leche, más jugosas quedan por dentro. Bueno, pues hoy estamos aquí con otra recetita muy fácil, que es muy sencilla, que quizás muchos la sabréis, pero hay seguramente personas que siguen este canal y precisamente lo siguen porque no saben cocinar o no tienen alguna idea de hacer cocina rápida y que les pueda servir en el día a día y que sea sencilla y casera. Bueno, pues hoy vamos a hacer filetes rusos, muy fáciles, riquísimos, con un pequeño truquito para que esté jugoso por dentro y no esté seco. Así que vamos a presentar los ingredientes y nos ponemos directamente con los filetes rusos. No, 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 no. Bueno, pues del tirón aquí tenemos los ingredientes. Vamos a coger, en este caso he cogido medio kilo de carne picada, de cerdo y ternera. Ni ternera sola ni cerdo, sino cerdo y ternera. La vamos a salpimentar, sal y pimienta, que lo tengo en grano pero después sale molido la vamos a mezclar con, si estos son 500 gramos un 10%, 50 gramos de pan rallado un huevo para hacer la mezcla ajo picado y hierbabuena y me falta una cosita que se me olvida ponerla y voilà, apareció harina de trigo normal y corriente, que será con lo que haremos las formas y ya a continuación os lo voy explicando así que vamos a entrar directamente a la elaboración bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger el ajo y lo vamos a picar tenéis cuidado con el cuchillo, este lo acabo de afilar muy bien esta mañana y no hay que cortarse los dedos lo picamos muy bien, muy bien porque esto no va a ir a ninguna sartén en directo sino que va a ir en la mezcla de la carne con lo cual no hay problema ninguno en que se nos vaya a quemar en algún momento de la cocción que no va a ninguna sartén con aceite ni nada de eso por lo cual lo vamos a picar muy pequeñito para que nos cunda y se mezcle con el medio a continuación después de haber lavado bien el perejil pues vamos a picarlo muy pequeñito también lo podemos hacer así o podemos utilizar también la máquina que ahora os la enseño por si tenéis una picadora que van con la batidora así que me he picado que veis que estos trozos son demasiado grandes para hacer la mezcla ahora os enseño la otra forma de picar muy bien bueno pues aquí he metido en el vaso de la picadora lo que teníamos antes que a mí por ejemplo personalmente no me ha gustado porque en trozos demasiado grandes y fijaos meto otro ajo enterito cierro le pego aquí esto es impresionante porque es que ahorra trabajo tela y además bueno muchísimo más fijaros no tiene nada que ver el picado que yo hice antes con esto vale o sea que esto es una de las cosas que te dan las máquinas así que vamos a hacer la mezcla bueno pues continuamos tenemos aquí un bol en el cual voy a echar la carne vamos a quitar este papel que viene con la bandeja muy bien en este bol que voy a echar lo que tengo aquí picado por supuesto las manos hay que tenerlas limpias vale echamos el picado muy bien el huevo importante que no caiga ninguna cáscara dentro de la mezcla porque si no podemos tener problemas de lo que ya sabemos cerramos aquí y ahora tengo preparada si esto era medio kilo de carne antes de hacer nada le voy a echar una pizcal de sal y voy a salpimental al gusto la sal y la pimienta al gusto una vez hecho eso pues los 50 gramos que aparté que era el 10% del peso total de la carne lo he hecho aquí y ahora como el pan rallado lo que hace es resecar mucho la mezcla un chorroncito de vinagre y así la vamos a aliñar yo tengo en este caso vinagre de manzana un chorroncito y ahora con la manita bien limpia vamos a mezclar vamos a hacer la mezcla del huevo de la carne y de todo hasta que hayamos conseguido que toda todo el cuerpo de los ingredientes sea más o menos homogéneo tampoco somos máquinas y tampoco lo voy a meter como comprenderéis en la Thermomix si esto lo metemos en la Thermomix y empezamos a trabajar con la Thermomix yo respeto a todo el mundo que utiliza la Thermomix pero yo soy enemigo número uno de la Thermomix señores desde que aparece la Thermomix en las cocinas la magia desaparece y entonces como comprenderéis a mi me gusta mucho la magia porque yo soy un niño y a los niños les gusta la magia no les gusta que les cuenten el truco sino quieren seguir creyendo en que la magia existe y eso es lo que le pasa a la cocina cuando aparece la Thermomix que ya la cocina se convierte en un puro trámite como si fuera un trámite administrativo ya lo he hecho ya me lo como y la cultura de la cocina va desapareciendo sobre todo la tradicional y la casera bueno pues ya tenemos hecha la mezcla ¿qué voy a hacer ahora? como son las 12 menos 10 todavía no es la hora de comer pues voy a meter esto una o dos horitas así alineado con el vinagre que le he echado en el frigorífico lo voy a tapar con un papel film o en una bolsa de plástico y lo meto en el frigorífico una o dos horitas que quería hacerlo el día anterior para el día siguiente mejor todavía más bueno va a estar en el niño ¿vale? así que al frigorífico bueno señores ya ha salido del frigorífico la masa de los filetes rusos que se ha tirado dos horitas cogiendo el buen olor y aroma del aliño y ahora simplemente el paso es el siguiente cogemos con la mano un trozo de carne hacemos una bola un poco más se me ha quedado muy pequeña perfecto hacemos esta bola y ahora directamente va a un plato con harina harinamos esta misma bola condiciones y aparto este plato y para que veáis lo que tengo que hacer a continuación lo pongo en el plato y lo aplasto la vuelta la plato y ya tengo si queréis una vez aplastado te podéis dar otra vez aquí ya tengo un filete preparado para pasar a la freidora lo vamos a freír fijaros no queda muy finito ni muy grueso de harina por todos lados pues esa es la técnica voy a repetirla cojo una bola de carne o un trozo de la masa le hago la bola muy fácil porque está consistente la paso por la harina al plato aplasto con la mano veis y si quiero ponerle un poquitín de harina más a la misma harina y al plato y a continuación a la freidora que habremos calentado a unos 170 grados no más para que no se nos quemen y por dentro ni por fuera así que vamos a pasar al siguiente paso bueno pues he encendido la freidora y la he puesto a 170 grados vale no quiero ponerla más porque bueno tampoco sé cómo se va a comportar si se van a quemar o no se va a quemar bueno pues aquí tengo los filetitos rusos en este plato de aquí y los voy a ir metiendo poco a poco voy a hacer unos pocos y a ver qué tal se nos da tres cuatro cinco seis siete y ocho voy a hacer ocho porque aquí dan uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete si yo creo que así está bien bueno pues ahí los tenéis y adentro y vamos a ver cómo se comporta ahí va perfecto muevo un poquito no va a decir que se me peguen ok y vamos a esperar un poquín así que ahora vemos el resultado final bueno pues han pasado unos minutos los vamos vigilando y aquí tenemos los filetes rusos que están doraditos así que ya no le vamos a dar más ¿veis? perfecto no le vamos a dar más fritura apagamos y me despido de los otros bueno pues ya tenemos terminados los filetes rusos así que espero que hayáis aprendido que os haya gustado la forma de hacerlo está muy bien muy sencillo y para los que no estéis suscritos dadle a la campanita o suscribís le dais a la campanita para que os lleguen las nuevas recetas ¿vale? bueno pues venga animaros que la cocina es muy bonita solo hay que dedicarle tiempo y ganas ¿vale? así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós